El presidente del Comité Cívico-Cultural de Tabasco, Fernando Sánchez Ramos, reveló que la proliferación de sectas en la entidad es de hasta un 20%, muchas de ellas han visto en la fe un negocio rentable. El líder religioso reconoció que Tabasco se ha convertido en tierra fértil para la aparición de sectas que, mediante la fe, buscan atraer a creyentes para satisfacer sus intereses de grupo a través de la manipulación y el miedo. Consideró que esto no es exclusivo de la entidad, ya que este tipo de organizaciones religiosas han aparecido abruptamente en todo México y América Latina. No obstante, dejó en claro que no todas las sectas o asociaciones religiosas establecidas en la entidad tienen un propósito mercantil, muchas de ellas realmente están interesadas en llevar la palabra de Dios a todos los creyentes. Ante este escenario, Sánchez Ramos destacó que el gobierno estatal debe de establecer un parámetro de regulación de las organizaciones religiosas que han surgido en Tabasco en los últimos años, a través de un censo integral. En este sentido, sentenció que el Estado debe de vigilar que las sectas cumplan con el propósito original de su fundación. Por otro lado, Fernández Sánchez Ramos dio a conocer que el 40% de la población tabasqueña son evangélicos. Muchos de ellos, dijo, provienen de la iglesia católica o de personas que no tienen una fe definida. Indicó que de acuerdo a las estadísticas empleadas por el INEGI en el rubro de procesión de fe, arrojan que en los últimos años la presencia de otras religiones o asociaciones religiosas han venido a incrementar considerablemente en prácticamente todo el país, incluyendo a Tabasco. Con información de Alicia Mateos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.